Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados y al tanto de lo que pasa a última hora. El plan de Putin para cerrar las tenazas rusas sobre el sur de Ucrania desde un nuevo frente de invasión. Los analistas occidentales creen que el objetivo del Kremlin es crear un puente terrestre desde Rusia a lo largo de la costa de Ucrania hasta Transnistria, la franja ocupada en la frontera con Moldavia. Estaremos muy pendientes de todos sus comentarios en este video y no olvides dejar un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Rusia busca abrir un nuevo frente contra Ucrania desde Moldavia y varios indicadores apuntan a una arremetida desde la frontera de esa antigua república soviética en un futuro cercano, según fuentes militares ucranianas citadas por el diario The Times. De tener éxito, esa incursión le permitiría a las fuerzas rusas entrar en el puerto de Odessa, en el Mar Negro desde el oeste. Agrega este lunes el periódico británico que recuerda que Moldavia apenas tiene 3.250 soldados en su ejército. Creemos que el Kremlin ya ha tomado la decisión de arremeter Moldavia. El destino de Moldavia es muy crucial. Si los rusos comienzan a tomar el control militarmente, seremos un objetivo más fácil y la advertencia para Ucrania será existencial, señaló una fuente militar ucraniana. Las tensiones han aumentado en Transnistria, una región separatista de Moldavia después de una serie de misteriosos estallidos. Transnistria, que se formó en 1990 después de que la Unión Soviética se disolviera, limita con el sureste de Ucrania y está bajo el control de funcionarios prorrusos. Los analistas occidentales creen que el objetivo del Kremlin es crear un puente terrestre desde Rusia a lo largo de la costa de Ucrania hasta Transnistria, aislando a Ucrania del Mar Negro. Moldavia está siendo frente a una gran afluencia de refugiados y también a las consecuencias económicas del conflicto, puesto que ha frenado casi el 15% de sus exportaciones. De acuerdo con la fuente militar, la inteligencia ucraniana apunta a una actividad en el aeródromo principal de Tiraspol, la capital de Transnistria, lo que sugiere que los rusos se estén preparando para el conflicto con aviones de transporte y posiblemente helicópteros que estarían por llegar. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Es un esfuerzo para tratar de irse más al norte, hacia Donbass. No puedo decirles qué piensan los rusos, qué significará esto, respecto a su ocupación de Mariópol o dónde están. Pero ha habido cierto movimiento de fuerzas rusas más hacia el norte. Pero pensamos que eso se enmarca en sus tentativas de rodear a las fuerzas ucranianas en Donbass. ¿Respondía todo? Sí. ¿Alguna evaluación sobre cuántas fuerzas sigue teniendo Ucrania allí y la situación de los civiles? No tengo cifras precisas de las fuerzas ucranianas. Yo lo remitiría a las fuerzas de defensa de Ucrania para hablar de esto. Ciertamente ha habido algunas evacuaciones de civiles. Obviamente instamos a Rusia a seguir trabajando con la Cruz Roja y el gobierno ucraniano para permitir la salida de los refugiados de manera segura y sin hostigamiento. Pero no puedo decir exactamente cuál es el alcance de la resistencia ucraniana en Mariópol. Continúan los bombardeos de la ciudad y creo que eso ciertamente es por lo menos un indicador que ellos piensan que la batalla por Mariópol no ha terminado. ¿Alguna actualización sobre garantías de seguridad para Suecia y Finlandia o algunas negociaciones con estos países que están aspirando a integrarse a la OTAN? Un par de cosas. Como hemos dicho antes, nosotros apoyamos la política de puertas abiertas de la OTAN, pero las discusiones sobre afiliación a la OTAN serán entre esos gobiernos y la alianza, ciertamente. Y esto es algo que tienen que discutir las partes. No nos vamos a adelantar a eso en Estados Unidos o en el Departamento de Defensa. En cuanto a garantías de seguridad, eso está mucho más allá de las conversaciones en este momento. Rutinariamente trabajamos con ambas naciones, tenemos excelentes alianzas de defensa con Suecia y Finlandia y tenemos confianza en que si las cosas se fueran en ese sentido, las relaciones militares llevarían a una discusión más profunda sobre necesidad de defensa. ¿Hay algún indicio de asistencia de China a Rusia en Ucrania? No hemos visto indicios de ello. Se están considerando alternativas de armamento, después que se informó que había un retraso en la entrega de obuses estadounidenses. Hay un problema con el suministro, con la cadena de suministros o con el envío de recursos a Ucrania. En cuanto a estos cañones que se están enviando a Ucrania, el proceso avanza muy bien. La gran mayoría de los 90 ya aprobados ya están en Ucrania. Eso ha funcionado muy bien. En cuanto a la situación de Taiwán, yo la remitiría al Departamento de Estado. Recuerden, lo que estamos haciendo por Ucrania se basa en autoridad presidencial. Son autorizaciones del presidente para extraer recursos de nuestra reserva. Es un método diferente de ofrecer artículos militares con Taiwán. Eso se hace con el Departamento de Estado. Se ha informado que Vladimir Putin tendría cáncer y que se va a operar y que tendría que ceder el poder provisionalmente. ¿Tienen confirmación de eso? No hemos visto nada que nos permita corroborar tal cosa. ¿Puede decirnos algo acerca de la visita del general Gerasimov a Ucrania, que estaba siendo allí y corrió peligro? Puedo confirmar que el general Gerasimov, o de su viaje, hablamos del Departamento de Defensa de Rusia respecto a dónde, cuándo fue, etc. No podemos hablar en detalles específicos de ello. O nada sobre condiciones físicas o médicas. Dejaré que el Ministerio de Defensa de Rusia hable de sus generales. No hay nada que yo pueda confirmar o negar sobre el general Gerasimov. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.